Hola, hola, hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto poderlos saludar. Hoy quiero compartirles algo que a mí me sirvió. Yo no sabía y posiblemente hayan muchas personas que no saben dónde dejar su vehículo o dónde esperar cuando vienes por un familiar o cuando sales del país por días o por semanas. Para todos quienes tenemos un vehículo, siempre es primordial saber que tu vehículo está seguro. Pues nadie lo quiere perder y sobre todo que esté cuidado. Yo encontré un lugar, antes no lo sabía y por eso subo este video. A ver, este es un lugar donde puedes dejar tu vehículo. Bueno, el nombre es Parking, 24 horas. Está cerca del redondel que hay antes de llegar al aeropuerto. Está cerquita, a unos cuantos metros. Por aquí la entrada y lo que tienes aquí, lo que ellos te ofrecen es seguridad 24 horas. Vamos a conocer un poco más. También te ofrecen un servicio de mantenimiento, por ejemplo, si quieres cambiar el aceite o si quieres realizar un ABC o si tienes algún problema con los frenos, todo eso te pueden ayudar aquí. Dejas tu vehículo y cuando lo retiras, lo retiras lavadito. Aquí en Parking encontré que, bueno, tienes 24 horas. 24 horas te dan incluso servicios adicionales como, por ejemplo, si quieres cambiar el aceite, si quieres que te revisen el vehículo, te lavan, te entregan el vehículo lavado. Adicional, tienen un servicio de buseta, aquí, que te van a recoger. Te van a dejar y te van a recoger las 24 horas a la hora que tú llegues. Si tú llegas 4 o 5 de la mañana, te van a recoger o te van a dejar. Y pues, si solamente tienes, vienes a recibir o a esperar algún familiar y llegaste muy, muy temprano, también puedes venir con tu vehículo, el valor que están cobrando es de 50 centavos la hora. Y si tú dejas tu vehículo las 24 horas, te cobran 5 dólares. 5 dólares las 24 horas, sí, recibes tu vehículo lavado. Adicional, lo tienes, como pueden ver aquí, con techo. Es techo, no ha, pues si llueve o si hace mucho sol, no le va a pasar nada. Adicional, también tiene un circuito de cámaras de seguridad. Tienen sensores y hay personas que están aquí cuidando tu vehículo. Para que puedan ver, yo no lo creía. Pues, por eso hago esto. Es muy importante que tú puedas, tú puedas tener seguridad y saber dónde dejar tu vehículo. Miren, aquí hay muchos vehículos. Y de hecho, no me han pagado para que yo haga esto. Para quienes me conocen, no. Yo siempre trato temas de emprendimiento. Y esto es algo muy importante, Levi. Incluso también aquí hay una sala, mira. Hay una sala, tienes un televisor. Y si hace mucho frío, puedes esperar aquí. Está bonita. Puedes esperar. Creo que también te dan cafecito. Tienes baños aquí. Baños para hombres, para mujeres. Te dan wifi. Tienes dónde cargar tu teléfono. O sea, tienes todas las comodidades. Tienes todo el servicio completo. Y está a unos cuantos minutos del aeropuerto. Yo le veo una excelente opción. Tienen una página web. Ya les voy a dejar por aquí el link de la página web. Para quienes quieren conocer un poco más. También están en Facebook. Y así, pues, cuando vengas a recibir algún familiar. No te quedas tan lejos. Te quedas cerca. O si te vas de viaje, puedes dejar tu vehículo con total seguridad. Les voy a dejar el link para que conozcan un poco más. Para que se pongan en contacto. También te contestan por WhatsApp. Y te dan toda la información. A mí me gustó la atención. Y les recomiendo. Así que está a unos cuantos minutos del aeropuerto. Creo que de aquí hay tres minutos. Tres minutos. Tres a cuatro minutos, yo estimo. Estamos de aquí al aeropuerto. Está cerca. Súper cerca. Yo les voy a dejar incluso la dirección también. Para que puedan conocer y puedan guiarse un poco más. Para completar el servicio. También tienes aquí en la sala VIP. En la sala de espera. Tienes unos muebles. Y algo que no puede faltar. Tenemos. A ver si pueden ver. Aquí. Rico café. ¿Qué más puedes pedir? Tienes seguridad. Tienes internet. Tienes café. Amabilidad. Por suerte eso parece spot pagado. No es pagado. Lo estoy compartiendo porque me gustó. Y creo que. Bueno. Antes de venir. Yo tenía incertidumbre. Tenía. Quería saber que tan verdad era. Que podía dejar el vehículo. Y pues. Con seguridad. Por eso decidí hacer este video. Para las personas que no saben. Donde dejar su vehículo. No saben que hay. Esta. Este parque aero. Parking. Que está a unos. Yo estimo. Tres minutos. Del aeropuerto. Está cerquita. A ver. Él es Miguel. Él es el que está. Él los recibe. Aquí en parking. Realmente a mí. Miguel. Aprovecho para felicitarte. Tu amabilidad. Y tu forma de servir. Como lo has hecho. Es fantástico. Me gusta. Me gusta el servicio que tú tienes. Que tú me has demostrado aquí. Eso. Eso de hecho me inspiró. A hacer este video. Para poderlo. Para poder compartir la experiencia. Yo. 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 Yo.